Fran Ortiz Giraldo, Dirección Desarrollo Proyecto Ituango. Yo soy ingeniero mecánico y en este momento hago parte del equipo que lideramos los trabajos subacuáticos acá en el embalse. Bueno, como ustedes recordarán, en noviembre del 2021 empezamos con las inspecciones de las captaciones o túneles que llevan el agua hacia las unidades de generación número 1 y número 2. En estas inspecciones encontramos que las captaciones se encontraban en buenas condiciones para permitir el ingreso de agua y posterior entrada en operación de las unidades 1 y 2. Ya en este momento, como pueden ver acá al frente, tenemos las barcazas ensambladas completamente. Son básicamente dos barcazas que, como ustedes lo pueden ver, se encuentran ensambladas o acopladas. Una es la barcaza de SAT o barcaza de buceo de saturación y la segunda es la barcaza de la grúa, que es donde están los equipos mecánicos para llevar a cabo los trabajos subacuáticos. En el año 2022 ya hemos llevado a cabo dos trabajos, aparte de las inspecciones, en el 2021. Y es la primera con la remoción de los escombros en la plazoleta de captaciones a 60 metros de profundidad de este embalse que estamos viendo. Entonces, tuvimos la posibilidad o la oportunidad de remover cerca de 730 metros cúbicos de escombros que estaban acumulados en estas captaciones, producto de la palizada que se generó a raíz de la contingencia. Ese material ya fue removido, básicamente era biomasa o palos de madera y algunas rocas. Y en este momento ya los buzos se encuentran a 60 metros de profundidad, realizando una limpieza profunda de la plazoleta y de las rejas coladeras. Al mismo tiempo están haciendo inspecciones de las rejas coladeras y debemos empezar a desmontar las rejas coladeras para permitir el acceso de los buzos a las captaciones para hacer una serie de trabajos que se requieren desarrollar allí. Bueno, desde que terminamos el ensamble de las dos barcazas, iniciamos inmediatamente con las actividades de remoción de escombros a 60 metros de profundidad. Este trabajo de remoción de escombros se llevó a cabo por medio de una almeja, un cucharón, que tiene la capacidad de remover 4 metros cúbicos por cucharada o por, digamos, por intento. En total se removieron 730 metros cúbicos de la plazoleta de captaciones entre las captaciones de las unidades 1 a la 4. Ese trabajo ya fue culminado y acabamos de iniciar con el descenso de los buzos a 60 metros de profundidad para hacer una inspección profunda de la plazoleta de captaciones de la reja coladera y posteriormente llevar a cabo la remoción de las rejas coladeras para llevar a cabo una inspección dentro de las captaciones 1 y 2 inicialmente y posteriormente hacia las captaciones 3 y 4 que esperamos entrar en operaciones en el año 2023. El trabajo en las captaciones se realiza de manera secuencial. Quiere decir esto que iniciamos en la captación número 1 a 60 metros de profundidad, luego los buzos pasan a la captación número 2, posteriormente a la captación 3 y finalmente terminan en la captación 4. Es importante mencionar que permitir el flujo de agua o las pruebas de agua con la turbina número 1 y posteriormente con la turbina número 2 no inhabilita la operación de los buzos a 60 metros de profundidad. Por el contrario, esta es una de las ventajas que tiene DCM para llevar a cabo este buceo de saturación y es que pueden trabajar con corrientes de flujo que no excedan unas velocidades permisibles que ya están definidas. Simultáneamente hemos ido trabajando en los diseños de los tapones o mamparos mecánicos. Estos ya tienen una liberación para proceder con la fabricación. Esperamos que llegue el año entrante. Tuvieron un trabajo muy exhaustivo de ingeniería con revisión de varios expertos, tanto de EPM como de nuestros consultores, para asegurar que esos tapones en ningún momento puedan afectar estructuralmente las captaciones. Y posteriormente esperamos extender estos trabajos hacia las captaciones 5 a la 8, que hacen parte de la zona sur del proyecto hidroeléctrico hituano. Bueno, es de mencionar que DCM tiene 63 años de experiencia en operaciones inshore y offshore, tanto en operaciones oceanográficas como en operaciones en embalses, mediante la técnica conocida como buceo de saturación o buceo hiperbárico. DCM está de hecho catalogada como una de las tres empresas más importantes y con mejor experiencia para realizar este tipo de operaciones a nivel mundial. Cuenta con más de 19 proyectos de este tipo, particularmente en instalación de compuertas en condiciones sumergidas, lo cual nos permite tener una gran confiabilidad en los trabajos que esta empresa está adelantando para empresas públicas de México.